Este martes en un acto que superó la capacidad de la sede del Centro Democrático en Pereira, candidatos a la Alcaldía, Asamblea y Consejo de la mayoría de los municipios de Risaralda confirmaron su respaldo irrestricto a la candidatura de Sigifredo Salazar para la gobernación. Si Sigifredo es el cambio, Sigifredo es la transformación, Sigifredo es el hombre de las manos limpias, Sigifredo es un hombre humilde, un hombre del pueblo, no hay nada más que pensar, él es el próximo gobernador del Risaralda. Para mí es excelente porque es el único candidato que se ha recorrido todo el departamento y creo que con ese hombre vamos a llegar a la gobernación. ¿Siente que se ve reflejado el sentir del Centro Democrático, los pilares del doctor Álvaro Uribe Vélez en el tema de Sigifredo Salazar? Creo que lo llamo en la sangre y ese es el hombre que Colombia necesita, Álvaro Uribe Vélez y el departamento de Risaralda, Sigifredo Salazar. Adujeron la mayoría de miembros del Centro Democrático que este acto lo único que está haciendo es reafirmar la decisión soberana que ya en Congreso Departamental del Partido había sido tomada en favor del candidato Sigifredo Salazar. Somos más de 2.500 jóvenes carnetizados al Centro Democrático en Risaralda, más los que no lograron carnetizarse que hoy estamos en un proceso de constitución, más o menos de unos 30 a 40 jóvenes por municipio. Vamos a estar recibiendo a nuestro gobernador Sigifredo Salazar. Los jóvenes creemos que debemos hacer todo con manos limpias, todo desde la renovación generacional, todo desde la renovación política. El doctor Sigifredo nunca ha sido gobernador y hoy creemos que él va a ser la mejor alternativa. Para nosotros llegó hoy esta alianza con el Centro Democrático, con la primera fuerza política del país, eso para nadie es un secreto. Y acompañando a este gran hombre, como el doctor Sigifredo Salazar, yo digo que es la mejor opción para la gobernación de Risaralda. En este evento el candidato a la gobernación firmó un compromiso para incluir dentro de su plan de gobierno temas que son preocupación no solo del Centro Democrático, sino de los habitantes del departamento, como lo son la seguridad democrática, el agro y la erradicación de la pobreza, entre otros. Nosotros venimos trabajando hace muchos días, somos amigos, en los diferentes recorridos por el departamento de Risaralda, por los municipios, nosotros hemos hablado, dialogado con ellos y hoy esa alianza se sella en este importante evento donde los dirigentes de los diferentes municipios adhieren a la candidatura de Sigifredo Salazar. Nosotros representamos la renovación que este departamento necesita, esta clase política que tiene que llegar a gobernar con manos limpias, con responsabilidad y dándole un rumbo al departamento de Risaralda.